El campo de golf real Es realmente sencillo. Para jugar golf, solo se golpea la pelota hasta que llegue al hoyo. ¡Listo! ¿Eso es todo? Es un poco aburrido. Sería más divertido si tuviéramos pequeñas colinas para darle a la pelota hacia arriba y hacia abajo. Lanzar la pelota por encima de las colinas y a la vuelta de la esquina se llama golf loco. ¡Eso suena bien! Por favor, papá, ¿podemos jugar golf loco? Estamos jugando golf normal. ¡Oh! ¿De dónde salieron estas colinas? Papá ha debido hacerlas con magia. Gracias, papá. ¡Yo no he hecho nada con magia! Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero lo voy a averiguar. ¡Viejo duende sabio! ¡Buenos días, Ricardo! ¿Quién hizo estas colinas en mi campo de golf? ¡Oh! ¡Un topo, su majestad! Bueno, deshágase de él. Hemos estado tratando de espantarlo toda la mañana, su majestad. ¿No sabe cómo deshacerse de un topo, viejo duende sabio? Eh, no. Entonces, ¿quién sabe? Nana Ciruela. Ella puede hablar con él. Ella habla todos los idiomas de los animales. ¡Por supuesto! ¡Nana! Sí, su majestad. Ah, Nana Ciruela. Usted habla con los animales, ¿no? Sí, su majestad. Entonces, ¿puede decirle a ese topo que se vaya de mi campo de golf? Ah, no, su majestad. ¿Qué? No hablo topo. Es uno de los idiomas de animales más difíciles, así como el oso hormiguero. ¿Y no puede usar magia para deshacerse del topo? Hay un método mágico para deshacerse de un topo, pero desafortunadamente se requiere de un gnomo. ¿Qué es eso? Un gnomo es algo así como un duende, con una barriga grande. ¿Qué? Los gnomos no se parecen en nada a los duendes. Comen demasiado, hablan demasiado y nunca trabajan. No me importa lo que uses, solo deshazte de ese topo. Bien, voy a buscar un gnomo. ¿Dónde estoy? Hola, señor gnomo. Lo he llamado para que nos libere de unos topos. Con mucho gusto. Me gustan las plantas, no son como las tartas. Las natillas o el pudín. Cantaré mi canción con mi guitarra. Tom, tom, di, don, di, don. Bien, eso fue fácil, ¿no? Gracias, gnomo. ¿Cuánto le debo? Oh, no he terminado todavía, su majestad. Si me voy ahora, el topo regresará. ¿Qué? Entonces debe quedarse, el tiempo que sea. Por supuesto, pero deshacerse de topos requiere mucha energía y mi barriguita está muy vacía. Nana Ciruela, tráigale comida a este gnomo. Muy bien, su majestad. Un saco de sándwiches de queso con un balde de té. Vaya, en verdad que tiene hambre. También necesitaré unos obreros. ¡Perfecto! Viejo duende sabio, le ordeno que haga lo que el gnomo diga. Como usted desee. Muchas gracias, su majestad. No hay de qué. Solo avíseme cuando haya terminado para que pueda jugar golf. Por supuesto, su realeza. Yo soy el viejo duende sabio. Yo cuido de este campo de golf real y nadie lo conoce tanto como yo. Oh, ¿sabe usar una pala? Eh, sí. Bien, la primera tarea es aplanar estas colinas. Me llamo Ben. Y yo soy la princesa Holly. Pero me puede llamar Holly. ¡Qué bien! A mí me puedes llamar señor gnomo. Necesito una silla plegable y una caña de pescar. ¿Por qué necesito una caña de pescar en un campo de golf? Para fingir que estoy pescando. ¿Fingir que pesca? A los topos no les gusta cuando finjo que pesco. Ahora, rápido, antes de que regrese el topo. Abra cadabra, sándwiches de queso. Un balde de té. ¡Nanaciruela! ¡Nanaciruela! El señor gnomo necesita una silla plegable y una caña de pescar deprisa. Para poder fingir que pesca. ¡Oh, cielos! Me temía que esto ocurriera. Ya hemos aplanado todas las colinas. Así que... ¡Adiós! Gracias, viejo duende sabio. También necesitaré un molino de viento. ¿Qué? Un molino que funcione es algo muy difícil de construir. ¡Oh! No tiene que funcionar de verdad. Solo en apariencia, pero con aspas que gire. Oh, está bien. Sándwiches, té, silla plegable y caña de pescar. Muy amables. ¿Qué ruido es ese? Viejo duende sabio, ¿qué está haciendo? Estamos construyendo un molino de mentira para el gnomo. ¿Un molino de mentira? Sí. No tiene que trabajar de verdad. ¡Qué tontería! Pero parece divertido. ¿Podemos Holly y yo ayudarlo? Oh, sí, por favor. Ahora podemos colocar las aspas. ¡Listo! Ya es hora de cenar. Oh, no. ¿Podrías conseguirme un balde de natilla y un gran frasco de pepinillos, por favor? Oh, y unas flores plásticas. ¿Va a comer flores plásticas? ¡No! ¡Eso sería tonto! ¡Ellas combinan con el molino! ¡Ah! ¡Buen trabajo, viejo duende sabio! ¡Gracias! ¡Adiós! Para terminar, necesitaré un puentecito. ¿Qué? Un pozo de plástico y una pequeña cerca de estacas. Así que quiere un balde de natilla y un frasco grande de pepinillos. ¿Sí? Lo sabía. Nunca he debido usar un gnomo. ¿Qué pasa con los gnomos? Hacen trabajar a los demás mientras ellos solo comen y duermen. ¿Rezongando de nuevo, Nana? ¡Cielos! ¿Nos vamos de picnic? No, papá. Esto es comida para el señor gnomo. ¿Qué hay para la cena, Nana Ciruela? No queda comida, Su Majestad. El gnomo se la ha comido toda. Nana, recuerda que el señor gnomo también necesita flores plásticas. ¿Flores plásticas? ¡Pan con el molino! ¿Molino? Mejor veo que se trae entre manos este gnomo. Gracias, viejo duende sabio. Ni yo mismo lo habría hecho mejor. ¡Oh, mira! ¡Un lindo puente! Veo que ciertamente ha estado trabajando duro, gnomo. Sí, su reinidad. Así que, ¿cuándo podría irse sin que regrese el topo? Oh, bueno. Creo que nunca su realidad. ¿Qué? Quizás tenga que quedarme aquí para siempre. Pero, ¿y mi campo de golf? Oh, yo no lo molestaré. Pero sí me está molestando. ¡Oh! Natilla y Pepinillo. Nom, 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 nom. ¡No puedo jugar golf con todas esas cosas alrededor! ¡Ya sé! ¡Podemos jugar golf loco! ¡Sí, golf loco! Este golf loco es mucho mejor que el golf normal. ¡Sí! Papá, ¿quieres que te enseñemos a jugar golf loco? ¡Es divertido! Ah, está bien. ¿Qué hago? Solo golpea la pelota, hazla pasar por el molino... ...y que caiga en el hoyo. ¡Es divertido! El picnic real. Este es un día perfecto para un picnic de hadas reales. Buena idea, reina Carto. ¡Viva! Adoro el picnic. Nana Ciruela, prepare la cesta del picnic real. Sí, su majestad. ¿Tendremos gelatina mágica para el postre? Ah, quizás este año deberíamos omitir la gelatina mágica. Pero siempre comemos gelatina mágica en el picnic real. Bueno, si promete no inundar todo el reino con gelatina como el año pasado. Confía en mí, su majestad. Esta vez nada saldrá mal. Mami, ¿Ben puede ir al picnic? Pero Holly, Ben es un duende. Y este es un picnic de hadas reales. Por favor, Ben puede ir. Él es mi mejor amigo. Bueno, que vaya, ya que es tu mejor amigo. ¡Viva! Voy a llamarlo. Hola, habla la señora duende. Hola, señora duende. ¿Puedo hablar con Ben, por favor? Enseguida. Ben, es la princesa Holly. Hola, Holly. Hola, Ben. ¿Te gustaría ir hoy al picnic de hadas reales? Sí, claro. Bien, ven al castillo tan pronto como puedas. Mamá, he sido invitado al picnic de hadas reales. ¡Qué encantador! Necesitarás mucha comida para compartir. ¿Qué te gustaría? Ah, pasteles, queso y algunas frutas, por favor. Pondré una fresa entera. Así tendrás suficiente para todos. Gracias, mamá. Adiós. Hasta luego. ¡Miren todos! ¡Es Ben! Hola a todos. ¡Oh, oh! Nunca antes tuvimos a un duende en nuestro picnic real. Gracias por invitarme. Eso se ve pesado. ¿Puedo ayudarla a cargarlo? Oh, gracias, Ben. ¡Oh, pero es muy liviano! Es una cesta mágica. ¡Oh! No te preocupes, Ben. Ya verás. ¡Miren! ¡Es la mariquita Gastón! Hola, Gastón. Papi, ¿Gastón puede acompañarnos en nuestro picnic? No estoy seguro. ¿Qué dijo? Nana Ciruela sabe hablar el idioma de las mariquitas. Gastón dice que le gustaría tener el placer de acompañar a la princesa Holly y al duende Ben al picnic de hadas reales. Su majestad. Muy bien. Es una lástima que sea un poco maloliente. Nana, ¿puedes traducir eso? Sí puedo, pero no debo. ¡Oh, oh! Oh, aquí estamos. El lugar del picnic real. ¡Viva! ¿Qué es esto? Es comida para el picnic. ¿Quieres decir que realmente trajiste comida al picnic? Ah, sí. Será alguna extraña costumbre duende, su majestad. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué encantador! Tengo mucha comida para todos. Gracias, Ben. Pero las hadas no comen comida de duendes. Tenemos nuestra propia comida de hadas especial. Aquí está. ¡Oh, pero la cesta está vacía! Olvidaron su comida. ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡No está vacía! Es una cesta de picnic mágica. Puede darnos cualquier cosa que queramos. Empecemos con las bebidas. Tengo ganas de un jugo de hadas espumoso. ¿Cesta mágica? Oh, amor mío. Danos jugo de hadas espumoso y frío. ¡Vaya! ¡Sí, joven duende! Es bastante impresionante. Ben, quizás te gustaría elegir las bebidas para los niños. Puedes pedir lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Realmente puedo pedir lo que sea? Sí, lo que sea. Mmm, está bien. Limonada, por favor. ¿No es un poco aburrido y corriente? A los duendes les gusta la limonada y yo soy un duende. Pero, Ben, puedes tener cualquier cosa de todo el mundo que te guste. En ese caso, limonada con una bola de helado. ¿Estás seguro de que no te gustaría algo más exótico? Está bien. Limonada con dos bolas de helado. Buena elección. Cesta mágica, danos algo. Limonada con montones de helado. ¡Hurra! Gracias, Holly. No olvides a Gastón. ¿Qué le gusta beber a las mariquitas? Les gustan las cosas malolientes. Así es. Por las mariquitas vagabundas, que la próxima bebida sea nauseabunda. ¡Mamá, la hiciste demasiado apestosa a un paragastón! ¡Tonterías! A las mariquitas les encanta el jugo de col podrida. Ahora, al siguiente plato. Cesta mágica, por favor. Haznos sándwiches de queso y jamón. Y ahora, ¡el postre! ¡Hurra! ¡Gelatina mágica! Nana Ciruela, por favor, esta vez no hagas demasiada. No queremos la inundación de gelatina del año pasado. ¿Qué sucedió? Holly, Margarita y Amapola siempre me ayudan a hacer el postre. Pero el año pasado nos pasamos un poco, entonces... ¡Inundaron todo el reino con gelatina! ¡Lo recuerdo! ¡La inundación de gelatina! ¿Esa fueron ustedes? Sí. Fuimos nosotras. ¡Fue bastante espectacular! ¡Pero no volverá a pasar! ¿No es así, Nana? No se preocupe, Su Majestad. Hemos estado practicando nuevas palabras seguras que mantienen baja la cantidad. ¡Acompáñenme! ¿Puedo ayudar también? Sí, ven. Niños, repitan después de mí. Cesta mágica tan amada. Danos gelatina, pero no demasiada. ¡Cesta mágica tan amada! Danos gelatina, pero no demasiada. ¡Viva! ¡Oh! Son un poco pequeñas. Son bastante pequeñas, ¿cierto? Sí. Necesitamos más. Está bien. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. ¡Gelatina! Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana! ¡Hay demasiada gelatina! ¡Pasa ya, Nana! ¡Shazam! ¡Shazim! ¡Postre mágico! ¡Encoge, encoge, encoge! ¡Nana! ¡Intenta un hechizo más fuerte! Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Ruenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos! ¡Salgan como un resorte! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. ¡Gracias, Ben! Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. ¡Ah, sí! Gracias por recordármelo, Princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tengo un poco de hambre! ¡Oh, yo también! Creo que nunca he comido comida de duende. ¿Le gustaría probar un poco, Ricardo? ¡Oh, gracias, Ben! ¡Rico, rico! La comida de duende es deliciosa. De veras que sí. Nana Ciruela, debías probar un poco. ¡Oh, muy bien, Su Majestad! Ya que es una orden real. Y aquí tienen otra orden real. Cuando hagan un picnic de hadas, siempre lleven un duende. Diversión y juegos Esta es mi receta especial de pastelillos. Que lleva harina, miel, leche, chocolate y manzana. ¡Rico! Ahora añadimos un huevo. ¡Cielos, mamá! Lo revolvemos un poco. ¡Está bien! ¡Splish, plash, plosh! ¡Oh! Esa debe ser Holly. ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Estoy ayudando a mamá a hacer pastelillos. ¡Oh! ¿Puedo ayudar? Las hadas son buenas para hacer dulces. Por supuesto, Holly. Puedes ayudar a revolver. ¡Esa es mi parte favorita! Revolver la mezcla y hacer que salpique. Me gustaría que revolvieras más y salpicaras menos, por favor. ¡Splish, plash, plosh, plush! Holly, quizás tú deberías revolver. Está bien, señora duende. Revuelves muy bien, Holly. Pero podrías haber salpicado un poco más. Ahora echamos la mezcla dentro de los moldes. ¡Se ve realmente rico! ¿Podemos comer uno ahora? Lo siento, Ben. Primero hay que hornearlos. ¿No podemos cocinarlos con magia? Estos son pastelillos de duende horneados sin magia. Pero la magia puede hornearlos muy rápido. Se lo mostraré. No, gracias, Holly. Recuerda, los duendes no hacen magia. ¡Y somos duendes! ¿Aún no están listos? Ni siquiera han empezado a cocinarse. Oh, tal vez Holly debería usar un poco de magia. Sería mejor que ustedes jugasen afuera un rato y yo los llamo cuando los pastelillos estén listos. Oh, ¿tenemos que hacerlo? Piensen en algunos juegos divertidos. Hoy no tengo ganas de jugar juegos. ¡Tonterías! A ti te encanta jugar juegos. ¡Diviértanse! Desearía que esos pastelillos no demoraran tanto en hornearse. Yo también. Quizá podríamos tratar de jugar un juego. Está bien. ¿Qué tal alas atrapadas? Ese me gusta. Muy bien. Pero debes jugar limpio. Sin magia. De acuerdo. ¡Te toca! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Corres muy rápido! ¡No puedo evitarlo! Los duendes corremos muy rápido. ¡Y yo soy un duende! ¡No es justo! Los anas no podemos correr tan rápido como los duendes. Está bien. Saltaré sobre una pierna. ¡No puedes atraparme! ¡Sigue siendo muy rápido! Está bien. Me quedaré quieto. ¡Te atrapé! ¡Mi turno! ¡No puedes atraparme! ¡Voy a atraparte! ¡Claro que no! ¡No puedes atraparme! ¡Eso es trampa! ¡Dijimos que sin magia! ¡No estoy usando magia! ¡Solo estoy agitando mis alas de alas! ¡No es justo! Los duendes no tenemos alas. ¡Nunca te atraparé! Muy bien. No usaré mis alas. ¡Te atrapé! ¡Juguemos a otra cosa! ¡Sí! ¡Al escondite! ¡Está bien! ¡Juguemos al escondite! ¡Yupi! ¡Me encanta jugar al escondite! ¡Pero sin volar! ¡Está bien! ¡Sin volar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mires! ¡Está bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo! ¡No! ¡Allá voy! ¡Ben está bien escondido! ¡Ay, no! ¡Aquí tampoco! ¡Ben, dame una pista! ¡Por favor! ¡Estás muy fría! ¡Te enfrías más! ¡Oh! ¡Tibio! ¡Caliente! ¡Más y más caliente! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Ay, no hay nadie! ¡Helada! ¡Esto es muy aburrido! ¡Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo! ¡Aquí estoy! ¡Te encontré! ¡Un buen escondite, eh, Holly! ¡Estaba bien, supongo! ¡Los duendes siempre se esconden bien! ¡Y yo soy un duende! ¡Me toca esconderme! Recuerda, juega limpio y no vueles, por favor. ¡Sin volar! ¡Lo prometo! Uno, dos, tres... No encontraré un buen escondite a tiempo. ¡Ben dijo que sin volar! ¡Pero no dijo que sin magia! ¿Qué opinas, Varita? ¿Podemos hacer un poquito de magia? ¡No, Varita! ¡A Ben no le importará! ¡Habrá cabí belidible! ¡Aspe invisible! ¡Lista o no! ¡Allá voy! ¡Muy, muy, muy helado! ¡Más frío que un oso polar! ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Data por vencido! ¡Nunca me encontrarás! ¡Me pregunto dónde estará Holly! ¡Quizás ni siquiera está en el prado! ¡Es inútil! ¡Holly está muy bien escondida! ¡Nunca la encontraré! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Cómo me encontraste! ¡Soy invisible! ¡Oh! ¡No soy invisible! ¡La magia se terminó! ¿Magia? ¡Oh! ¡Ah! Yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. ¡Bien! ¡Juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! Tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Tarán! 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 ¡Gracias!